El problema no es el dinero, el problema es la falta de conocimiento que tenemos sobre el dinero. Déjame decirte una cosa y vamos a romper esas creencias, esas mentalidades de escasez. Debemos enfocarnos de ahora en adelante que el dinero es una herramienta que tiene que trabajar para nosotros. Muchos años me cuestioné y dije, bueno, si trabajo no tengo tiempo, si tengo tiempo y no trabajo no tengo dinero. Pero hoy te puedo asegurar que con una serie de cambios de mentalidad y un proceso con pensamientos positivos, que todo comienza en tu comunicación. La comunicación que tenés con vos es lo que transmitís y recibís del universo, del mundo. Y tus pensamientos son los que deciden si son positivos o negativas las consecuencias que vienen a tu vida. Vamos al tema. A partir de hoy lo vamos a empezar a ver dinero como una herramienta. Sí, una herramienta. Esa herramienta, sea el sueldo, sea el horario, sea el changa que esté haciendo, pero esto lleva varias cosas, esfuerzo, administración y es un proceso. Lleva esfuerzo porque si ganabas 10 y gastabas 10, vas a separar dos herramientas de tus 10, dos herramientas y esa herramienta vas a ver cómo la haces crecer. Con un negocio, con complementa de algo, le haces crecer. Entonces, lleva un esfuerzo extra, lleva un cambio de mentalidad, lleva un proceso, porque tenés que tener en claro para qué vas a separar esos dos. A modo de ejemplo, estamos poniendo un número X. Esos dos, tres, ¿para qué vas a separar? ¿Qué quieres comprar? ¿En qué tiempo? Si no tenemos una meta, nada escrito, con tiempo y fecha y número, es imposible. Por eso normalmente cobramos un cheque y esperamos a que si vino un aumento de luz, a que si nos enfermamos, si se rompió el auto y después vivimos el día a día. Ay, no nos alcanza, este mes nos sobró, este mes nos faltó y salimos a pedir prestado. Porque debemos ser precavidos. Entonces, cuando lo vemos como una herramienta, primero, sabemos que esa herramienta tiene que trabajar para nosotros. Primero lleva todo lo que dije anteriormente, esfuerzo, anotar, visualizar, ver en qué fecha queremos, en qué queremos y cuánto tenemos que separar. Entonces, vamos a crear un hábito de buena administración. Pero, debemos dejar de ver como un cheque, como un suelo. Yo tengo mi trabajo que seguro, seguro, hoy no hay nada. No es que sea mala leche, quiero ser realista, quiero ayudarte, quiero que entiendas que si no empezás a ver al dinero como una herramienta que trabaje para vos, vas a ver a un sueldo que te pague mes a mes para pagar deudas. El problema no es lo más jodido, es que con ese sueldo pagues deuda. El problema es que si no prestás atención, no sea cosa que, como me ha pasado en pandemia, cada vez estás más digitalizado, no te estás preparando, no estás siendo precavido con lo que estás ganando, administrándote. Porque, como dije, lo más importante no es solo comprar las cosas, sino que sobre cada mes, que te dé tranquilidad, que te levantes y te des tu cuenta en verde. Después verás cómo poco a poco vas comprando tus cosas que te mereces. Pero todo comienza de empezar a ver dinero como una herramienta. Como te decía, y para terminar, no es lo más jodido que con ese cheque te empieces a administrar después de unos meses porque tuviste más deudas de la necesaria. El problema es que te agarres ciertas contingencias donde necesites más dinero. ¿Y qué pasaría si desaparece ese cheque? ¿Cómo afectaría tu vida si de repente te dicen, no trabajas más? Ya sé, me vas a decir, sos mala leche, o me vas a decir, bueno, pero si en caso también le puede ser al que vos decís que es una herramienta, le puede pasar que si pierdes un laburo, también vas a tener problemas. Puede ser, no tanto y capaz no. No, ¿por qué? Porque si fuiste precavido de juntar, de separar tus dos medidas de cada diez y ponerlo a trabajar, que eso se multiplique del tiempo, te voy a explicar, no es secreto, es conocimiento, y es un proceso que se multiplique mes a mes para que implementes tu capital, vas a tener menos dinero. No sé si escuchaste alguna vez la palabra libertad financiera. Eso es cuando esa plata que vas separando en un tiempo, en un proceso de esfuerzo, con más trabajo, más horas extra, implementa tu capital, llega en un momento los intereses de esa plata trabajando a pagar tus gastos fijos. Eso es libertad financiera. Cuando tus ingresos pasivos, esos ingresos que están trabajando para vos, superan a tus gastos fijos de luz, teléfono, auto y demás. Entonces ahí empezás a dormir tranquilo, ahí empezás a ser feliz. Acordate de esto, empecemos a ver al dinero como una herramienta, no como mes a mes.